Muy bien Abrazo Satero He vivido para ti Desde que te conocí Haciendo tu voluntad Sin pensar jamás en ti Tratando de complacer Tu familia carrichosa Pero nunca estás conforme Soy para ti poca cosa Cuántas veces he cambiado Por no herir tus sentimientos Y cediendo a tus reclamos Sin demostrar lo que siento Ante los ojos del mundo Soy esa mano perfecta Ejemplo de gran virtud Como tú quieres que sea Ay, 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 ay Entonces ¿De qué te quejas? Si nada para mí es bastante Machista profesional Engreído y mal amante Pero entonces de qué te quejas Si nada para mí es bastante Machista profesional Engreído y mal amante Solo viva a mí Solo vives para mí Solo tú tienes derecho A protestar y a exigir En la casa y en el sexo Creyéndote superior Creyéndote superior Como si fueras perfecto A mí no me engañas Ejemplo de encima Ejemplo de mal amante Ejemplo del mal amante Ejemplo del mal amante Creyéndote superior Como si fueras perfecto Y tienes nada de fe con Parece muy arrogante Conozco bien tus defectos Eres nada más que plante Machista profesional Ejemplo del mal amante Ante los ojos del mundo Soy esa dama perfecta y nadie sabrá que sufro cada uno de tus desplantes Conozco bien tus defectos, eres la dama se plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Por los comienzos de cuentos, eres la dama se plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Cuántas veces he callado, por ver y tus sentimientos Empiezas y no terminas, nunca sigues adelante Conozco bien tus defectos, eres la dama se plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Ante nosotros el mundo, soy esa dama perfecta Y nadie sabrá que sufro cada uno de tus desplantes Conozco bien tus defectos, eres la dama se plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Su abrazo Conozco bien tus defectos, eres la dama se plante Eres la dama se plante, machista profesional, ejemplo de mal amante Creyéndote superior, como si fueras perfecto Y tienes cada defecto, pareces muy arrogante Conozco bien tus defectos, eres la dama se plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Cuántas veces he callado, por ver y tus sentimientos Empiezas y no terminas, nunca sigues adelante Conozco bien tus defectos, eres la dama se plante Machista profesional, ejemplo de mal amante Machista profesional, ejemplo de mal amante ¡Vaya que rico!